En Cali durante esta semana hasta el domingo 24 de septiembre, la Alcaldía a través de su Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, en alianza con la Mesa de Gráfica Urbana de Cali, el Organismo Internacional de Juventud Iberoamericana de España y el apoyo de otros importantes aliados, realizarán un evento en el que la capital vallecaucana se llenará de color y arte con graficalia, háblame en colores, primer festival de graffiti y arte urbano. Rocío Gutiérrez, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, explicó cuáles son los propósitos de esta fiesta de color que invade la sucursal del cielo. Estamos mostrando que podemos llenar la ciudad de color, la ciudad de mensajes de reconciliación y de paz, estamos mostrando que en Cali los buenos somos muchos más, que la violencia debe cada vez ser menor y sabemos que los caleños están respondiendo positivamente porque sonríen y se sienten agradecidos por estar en un espacio que efectivamente les recuerda que en Cali los buenos somos muchos más. Estamos contentos, grafical y háblame en colores es recordarle a Cali que nos podemos hablar bonito y que nos podemos llevar bien, pero que además en las calles y en los territorios hay muchos jóvenes con capacidades para transformar la ciudad si empezamos a trabajar en equipo. Y precisamente buscando la forma de expresar representaciones artísticas por medio del graffiti en las calles de Cali, John, practicante de esta actividad desde hace una década, se le midió a pintar un mío y explicó el tema de esta obra de arte. Tuve en cuenta primero que todo el tema de las caleñas son como las flores, es una representación de la mujer caleña que va enmarcada de todo lo que es la cultura de nuestra ciudad y bueno es un privilegio poder colocar una obra en un masivo. Anderson García por su parte compañero de John y partícipe de esta actividad aseguró que esta iniciativa es un cambio rotundo para la ciudadanía y posiblemente fortalezca la cultura. Yo creo que Cali, la alcaldía de Cali está haciendo historia porque es una ciudad que está abriendo los muros a los artistas, mientras que en otros espacios se están cerrando y se están también judicializando hasta los jóvenes artistas, pues en Cali lo que está haciendo es abriendo las puertas, creando ejercicios pedagógicos, ejercicios de ciudadanía donde los jóvenes a través de manifestaciones como el arte urbano se le comienzan a abrir las puertas en convocatorias y en espacios como el mío que para nosotros pues es una cosa muy innovadora y es algo que va a marcar la historia del graffiti en Colombia. Para este evento están programados conversatorios, exposiciones, cineforo, charlas, talleres, un graffiti tour e incluye 15 intervenciones o pintadas en distintos puntos de la ciudad. Este estará abierto al público sin ningún costo y cuenta con la participación de artistas del arte urbano reconocidos a nivel internacional.